The Colonial Gate 4D Cinema, primer cine 4D de la República Dominicana y el Caribe, con un sistema de proyección de películas que brinda al público una experiencia total inmersiva, en la que implican todos los sentidos y dimensiones, recreando las condiciones que se ven en la pantalla como viento, lluvia, sonidos más intensos, olores y movimientos en los asientos. Con nuestra atracción 4D, todos podrán más que conocer, experimentar y vivir la historia de nuestra isla en 1586 durante la invasión del pirata Francis Drake a la ciudad amurallada de Santo Domingo. La audiencia revivirá la historia como si la estuviera viviendo en tiempo real. Tendrán que esquivar las bolas de cañones disparadas, evitar ser alcanzados por las filosas espadas de los piratas, volar por la ciudad amurallada, ver arder la ciudad y sentir el calor en sus caras. El audio está disponible en 9 idiomas simultáneamente, siendo la única atracción 4D en el mundo con este sistema. Te invitamos a vivir una experiencia que cautivará todos los sentidos en un viaje único e inolvidable.